Televisa presenta 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 ¡Vamos, Anto! ¡Ya voy! ¡No podemos ir más allá! ¡Matthew! ¡Matthew! ¿Qué pasó, Anto? Ay, no sabes. Me encanta este lugar. Además, me encanta estar contigo. Eres tan caballeroso. Gracias. Pero vamos porque ya va a empezar el partido. Ay, sí, pero me cargó. Anto. Bueno, pero no me ayudas, ¿ah? Vamos. ¡Papá! ¿Ves? Vamos a tener buenos lugares como te prometí, patito. ¡Papá! ¡Papá! ¿Vas? ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! ¿Te estás sintiendo? ¡Aprovecha Cabañas, Cabañas! ¡Gol! ¡Ana! ¡Patito! ¡Ana, despacio! Sus entradas, por favor Ana, 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 es cierto, es cierto Ahí está la entrada No, Ana, necesitamos entrar Pues necesitamos entrar, por eso Para encontrar a Patito Ah, no traen, pues no puede pasar Pero tenemos un problema, señor Es que, señor, mi hija está allá adentro Está chiquita, solita Sí, sí, sí Es de provincia Sí, sí, sí Tiene tres citas Lentes Frenos 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 Muy bonita Bueno, no creo que el señor haya visto el carácter Si es simpática o no Pero sí Ay, qué niña tan hermosa Tan simpática ¡Pásele! ¡Fanática de la América! Sí, sí De hueso amarillo No, no Bueno, yo soy puma de corazón ¿Verdad? Hoy le vamos a la América No, no, no Mira, mira, mira Realmente simpatizo un poquito con la América Un poquito No, no No, no Se sabe la porra perfecto Sí, uf, uf, uf Me sé la porra ¡América! 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 En el pecho Evo, en el pecho Los colores Los colores De la América De la América Eso, pero con gusto ¿Verdad? ¡Uf! ¡Uf! Está bien Al final del túnel está la cabina de sonido Claro Hay que vocearla, ¿verdad? Está bien Ah, está perfecto No, no, no Hay una cabina Hay una cabina Por favor ¿Y para eso dije que era mi mecanista? Por favor Pues es que hubiéramos cantado En ese uno hubiera dejado para salir antes Ah, claro que sí No, pero... ¿Viste eso, Patito? No, no se vale Ay, me encanta el fútbol muchísimo ¿De veras? Nunca me habías dicho nada Ay, no, pero es que yo tampoco sabía Pero me acabo de dar cuenta Que me encanta todo lo que hay aquí ¿En serio? Oigan, ¿tienen hambre? Sí Ah, de verdad Mascarita Vente A ver, dame tres tortas, ¿no? Por favor Sí, a ver, gracias A ver, toma, Patito Toma, Anto A ver Vente, dame también tres de estos A ver, Patito Toma Sí, sí, también manderitas A ver Toma, Anto También Toma, Patito Ay, dale Toma Sí, sí, también dame manita Hola Hola ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va, Rodrigo? Encantado Ana Siempre lo quise conocer Qué amable Bien, señor, estamos aquí Más bien quiero pedirle un favor Porque se me perdió mi hija Yo no la perdí, ¿verdad? Digamos que la niña se vino sin permiso No sé quién la sacó para venir aquí Pues la ando buscando No la encuentro Es chiquita Y no son de aquí Y es chiquita Tiene trencitas Sí, sí, con lentes, frenos Por algún lugar tiene que estar Sí, sí, sí ¿Y el nombre? Ana Ah, el de mi hija Patricia 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 Castro Castro, 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 Castro Castro, Castro, Castro Muchas gracias, muy amable señor Mucha atención Solicitamos su colaboración Para localizar a una niña Que responde al nombre de Patricia Castro Patito Mejor dígale Patito Patito La conocen como Patito Hija, Patito Mi amor, mira Si estás por ahí acá Soy tu Ana, mi amor Tu mamá Mira, mi rena Yo aquí estoy, hija En la ventana de arriba, mi amor ¿Me ves? Mira Ana, por favor Hija, ¿por qué te fuiste sin permiso? Mi rena Ya me visiste en el centro comercial El otro día Ana, déjale el micrófono, señores de señores Si alguien vio a esta niña Por favor Dígame que se presente aquí Acá estoy, hija Pues voltea para arriba Ya, voltea para arriba, Patito Ya deja el micrófono, Ana, por favor Bueno, acá te espero Ana, Ana, ya, ya, tranquila Vámonos, vámonos 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 Ven, ven, gracias Muy amables Gracias Mamá 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 Mamá, ¿por qué no? Mamá, ¿por qué no nos quedamos? Porque no, Patito Quítate esta playera No, bueno, ojalá que se la ve No, que se la quita Bueno, Patito A ver, ¿cómo te tengo que explicar, mi hijita Que aquí no te vas a quedar Y que te estás metiendo en un problema Ay, mamá Ay, mamá Por favor, ¿hay que quedarnos? Pues no Pero ahora sí ya traigo A la bruja Chupis Como nunca la has visto Ay, Ana Pero si ya estamos aquí No Ya para eso Tú también, mi hijita Mira, nada más Qué casualidad Siempre que Patito No se meten en un problema Es de estar tú presente, ¿verdad? Claro, porque pues donde hay humo Hay fuego Y siempre alguien que lo enciende Mira, Anita Ana Respeta a tus mayores Yo vine a cuidar a Patito Y si no fuera por mí Tú no estarías con tu hija Mira ¿Sabes qué? Creo que deberías de checarla mejor Yo decía No sé si estarás con gran nota para cuidarme Bueno, pero aparte no pasó nada Mira, Mateo Y tú que eres el más grandecito Deberías de tener muchísimo más cuidado con esto Es que yo no sabía que Patito No podía venir al estadio Pues para eso te pregunta Mamá Mateo no tiene la culpa Nos cuidó muy bien Antonella y a mí La que tiene la culpa soy yo Bueno, 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 ya A tranquilizarse todos A quitarse esas falleras horribles Y... No me la voy a quitar Sí, qué buena Te voy a regalar una de las falleras No, no, no Yo creo que ahora sí la van a regañar Ay, Matío Pero tú no tienes la culpa No, sí tengo la culpa Matío, ¿sabes qué? Yo creo que mejor vámonos Porque si tu papá se entera El que se va a meter en un problema Eres tú Sí, qué lástima Ay, ya sé Vámonos ¿Cuál? 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 Mateo ¿Qué onda, papá? ¿Cómo te fue en el museo, hijo? Ah... Muy bien, muy bien Muy interesante Sé que sigues enojado por lo del fútbol Pero... Pero tampoco soy un ogro Mira, el fútbol solo como hobby Te dejo tus póster en tu cuarto Y... Y si quieres, vemos los partidos por televisión ¿Te acuerdas del bajo que me pediste? Sí, ¿por qué? Porque aquí está Y espero que te guste A verlo ¡Guau! Está increíble, papá Espera ¿Eh? ¡Guau! Justo como me lo imaginé Está increíble Oye, ¿te falta algo, no? Un abrazo Gracias, papá Bueno, Ana Tampoco es para que la regañes tanto Es una travesura Por lo que sí hay que regañarle Porque llegó a la América A ver, vuelta para acá Porque eso no te lo voy a perdonar, Patito ¿Eh? No lo voy a olvidar Eres muy dura con ella Es mi hija Y yo la regaño como quiera Que me pueda Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien No me meto, no me meto, no me meto Eh, pero... Patito Quítate la playera ¡No! Oh, bueno, pues déjala Que se ponga lo que quiera Te voy a llevar Patito, Patito Te voy a llevar un día al estadio Pero a la CU Para que veas lo que es bueno ¡Gol! ¡Ya! ¡Gol! ¡No! Estás loco Mira, pues ni siquiera se te puede ¿Con qué te lo pintaste, niña? Con tus plumones Mira, yo fui al estadio Y me tuve que aguantar, ¿eh? Así que... Jamás voy a ver a los plumos A menos que sea mientras los destroza el América ¡Ja, jamás! ¡Ni en tus sueños! ¡No! ¡Eso no va a pasar jamás! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Claro que tiene que ganar el América! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Patito, ya, ya, ya Aparte, Matilde, va a la América Y ya, escúchame Vete a lavar la cara al baño ¡Ya estoy lista! ¡Ya estoy lista! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! Mira, papá, quiero... Mamá, perdóname, perdóname Sé que no hice bien, ¿sí? Perdóname Por favor Pues claro que te perdono, hija Pero por qué... A ver, por qué... Con cuidado, mi amor ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé en hacerlo Pero me dio miedo que no me dejara así Y yo me moría por conocer el estadio Ajá De verdad me moría, te lo prometo Ajá, el estadio Sí, sí Y las gradas y... Ajá, y por ir con Mateo también ¿Se me nota mucho? No, mi amor, pues es que sí Si no se te nota, te lo huelo, hija Soy tu madre Patito, tú y yo estamos solas ahora, ¿eh? Y solo nos tenemos la una a la otra Así que... Pues yo tengo que confiar en ti Y tú en mí Y una a la otra Y... Sí, sí, sí ¿Sí me entiendes, no? Sí, mami Te prometo, te juro que no lo vuelvo a hacer ¿Y cómo te enteraste que me había ido? Bueno, mi amor, pues mira Yo no te lo iba a decir Sí, pero pues como estamos hablando de confiar, ¿verdad? Pues vino una de esas niñas con las que te fuiste al centro comercial No, la penosita No, la... Tiene como problemitas en su lengua, ¿no? Porque ella... Ah, sí, sí Paola, Paola No me sale Esa, pues la amiga de Antonella Sí, ella Ella me lo dijo Mamá, ya que estamos hablando de confiar Creo que no voy a volver a confiar para nada en Antonella Ah, bueno Bueno, por lo menos esta vez sirvió, ¿verdad? Porque donde me pusiera a buscarte, pues me iba a volver loca de no saber en dónde andabas Entiéndelo, Patito Estamos solitas, nos tenemos que cuidar Mami, ya no estamos tan solitas No, mija, pues a menos que me hagas que ya ves fantasmas Porque yo aquí no, no, no veo a nadie No Y Mateo... Tenemos a Rodrigo, ma Voy al baño Si no lo noto, no vuelo Ay Ay Hazme un muma de caramel Caramel Donde todo sepa mejor Que los dulces caigan del cielo